Por ese cerro nevado, por ese cerro nevado Vi de bajar, un venado, vi de bajar, un venado, ¡ay, carajo! Compadre Silvio y paredes, compadre Silvio y paredes Vamos a cazar venado, vamos a cazar venado, ¡ay, carajo! Dando yendo y revolviendo, dando yendo y revolviendo Ya había sido mi cuñado, ya había sido mi cuñado, ¡ay, carajo! ¡Jaco, tío, baño, aso, atapa, muy buen satajón, ¡pacho! ¡Hace choleta! Tarugatá, macharizca, tarugatá, macharizca, mamataca, tiglasina, mamataca, tiglasina, ¡ay, carajo! Tarugatá, macharizca, tiglasina, ¡ay, carajo! Cuando te miro Cuando te miro enamorado, cruceña de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora, mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora, mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti Yo ya no tengo lo que quisiera darte Y solo con amarte no te conseguiré Y no me alcanza tan solo la esperanza Me sobra pobreza, ya no tengo fe Yo ya no tengo lo que quisiera darte Y solo con amarte no te conseguiré Y no me alcanza tan solo la esperanza Me sobra pobreza, ya no tengo fe Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora, mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti Besa que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora, mis ojos de tristeza No tengo riqueza, mi alma es para ti ¡Gracias! 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 Ay, 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 esta noche yo me voy ¡Ay, ay, ay, a pasear entre las dunas! Ay, 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 esta noche yo me voy Ay, 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 a pasear entre las lunas Ay, 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 préstame negra tus ojos Préstame negra tus ojos Porque se esconde la luna Ay, 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 préstame negra tus ojos Préstame negra tus ojos Porque se esconde la luna Ay, 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 yo no sé lo que me pasa Ay, 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 cuando estoy cerca del mar Ay, 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 yo no sé lo que me pasa Ay, 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 cuando estoy cerca del mar Ay, 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 lo que me pide mi negra Lo que me pide mi negra no se lo puedo negar Ay, 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 lo que me pide mi negra Lo que me pide mi negra no se lo puedo negar Ay, 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 yo no sé lo que me pide mi negra no se lo puedo negar Mujercita linda la de mis canciones Ni la flor del aire es como ella es Y su nombre es dulce como agua de lluvia Le dicen la ñusta se llama mancay Y su nombre es dulce como agua de lluvia Le dicen la ñusta se llama mancay Es fresca como una tinaja de barro Ni una cruz de palo Ella es mi humildad Ananay los ojos, ananay la boca Ananay el pelo, ella es mi ananay Ananay los ojos, ananay la boca Ananay el pelo, ella es mi ananay Llorando mi vida, tocando mi cuerno Con mis seis burritos, hacia el cerro iré Cargaditos todos, de albahaca y espliego Cargaditos todos, hacia el cerro iré Cargaditos todos, de albahaca y espliego Cargaditos todos, hacia el cerro iré Cargaditos todos, hacia el cerro iré Del quebrachal a la caña, de la caña al tabacán Y el sol que quema en los lobos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los lobos siempre lo ha de acompañar Las hachas y los manchetes le brindaron su amistad Enérmigos se le han vuelto a fuerza de trabajar Enérmigos se le han vuelto a fuerza de trabajar Qué dura vida la del coste Dos cosas tiene tan sol, dos brazos con que trabajar Y el sol que quema en los lobos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los lobos siempre lo ha de acompañar Seguro Música Música Siempre explotado y sufriendo el monte o caña verás Mientras que uno se hace rico, ¿quién produce a desudar? Música Las hachas abren heridas que nunca se cerrarán Música 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 Y el sol que quema en los lobos siempre lo ha de acompañar Música Música Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar Y el sol que quema en los locos siempre lo ha de acompañar la morenada, con las palmas, con los tacos, viva la fiesta, con las palmas, con los tacos, viva la fiesta. viva la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!